Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hicimos una breve visita a la estación Mitre de la ciudad de Santa Fe. Primeramente veamos una fotografía de hace 25 años, tomada en el mes de febrero de 1998. Esta fotografía muestra el frente de la estación, ubicada en General López y San Juan. Como detalle podemos observar la inscripción con el nombre del ferrocarril Mitre y el reloj ubicado en la parte superior del edificio. La municipalidad en el año 2021 encaró la restauración del edificio de la estación. Y este es el estado actual del frente de la restaurada estación Mitre, el día que fui a ver el 23 de marzo de 2023. Lamentablemente para mi gusto ya no figura la inscripción Ferrocarril Central General Mitre, ni tampoco el reloj en la parte superior del edificio. Ignoro desde qué fecha ya no se encuentra allí. Fernando Birri fue un actor y cineasta santafesino, que entre otras obras produjo un documental llamado Tire Die, filmado cerca de esta estación Mitre, y muestra la realidad de la zona y cómo los niños iban al puente del ferrocarril sobre el río Salado para pedirle monedas a la gente del tren, que en ese tramo pasaba a baja velocidad. Tire Die, en alusión a que le dé una moneda de 10 centavos. Está en YouTube por si les interesa o no lo conocen y quieren verlo. Luego de ver el frente y conocer el nombre que le han puesto, veamos los andenes. El día que fui había llovido un poco a la mañana y una vía estaba cubierta de agua en parte. En la zona de vía hicieron piso hasta la altura del riel, pero no lo taparon con cemento, como en el caso de la estación Belgrano. Al costado norte de la estación Mitre, vemos ahora esta plataforma elevada, lugar que seguramente fue ocupado por los clásicos galpones. y también observamos dos paragolpes de final de vía. Casi sobre calle Monseñor Saspe vemos otro paragolpe de la que era la última vía de este predio y buscamos los rieles a ver si los encontramos. Caminamos unos metros. Apenas se ven cubiertos por el barro y la vegetación. Ahí están. Ahí están. Bueno, ahora como postre del video vamos a observar la mesa giratoria para locomotoras ubicada en una especie de foso, podríamos decir. Este es el centro. Y de acuerdo a la vía en que venía, se posicionaba el dispositivo que era accionado manualmente para girar la locomotora 180 grados. Tiene una longitud de más de 20 metros. Aquí vemos la palanca para trabar o destrabar cuando sea necesario en el lugar preciso. Bueno, espero les haya gustado o servido para algo bueno el video. Si tienen comentarios que enriquezcan el contenido, háganlo. Y los invito a suscribirse al canal si aún no lo están. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!